La Hora de Maquiavelo Para conocer a los que están detrás del poder La Hora de Maquiavelo Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenido a esta nueva Hora de Maquiavelo Bueno, vos ya sabés que este es el espacio en el que tratamos de mostrarte Desde hace ya más de 16 años, ¿no? Cómo trabajan los maquiavelitos, ¿no? Vos sabés que son asesores de políticos, de empresarios Que tratan de mejorar la imagen, la comunicación En esta Hora de Maquiavelo vamos a preguntarnos Si el gobierno que tuvo que acudir al Fondo Monetario Internacional Bueno, evidentemente es un recurso extremo Ante una crisis de confianza de los mercados Y a mi juicio fue una excelente decisión Parar la crisis de confianza de raíz Con ayuda del Fondo Monetario Antes de que, bueno, esta corrida contra el peso Esta crisis de confianza escale a algo mucho más grave Ahora, si vos seguís la Hora de Maquiavelo Sabés que nosotros sostenemos que la comunicación Tuvo mucho que ver con el resultado Digamos, este resultado no deseado De la política económica gradualista Lo explicamos programa tras programa Y hay muchos colegas, expertos en comunicación Que sostienen que ninguna comunicación puede hacer ningún milagro Si la gestión no es buena Bueno, nosotros en la Hora de Maquiavelo Lo venimos sosteniendo y lo vamos a hacer una vez más Sostenemos que la situación en la que estaba el gobierno de Mauricio Macri Requería de que la comunicación fuera la clave Para un programa económico quizás más ambicioso Nosotros nos vamos a preguntar en esta Hora de Maquiavelo Si quizás no haga falta que el gobierno acuda a una especie de Ya sé, es un chiste A una especie de Fondo Monetario de la Comunicación Porque la comunicación fue esencial En generar una política económica Que terminó como terminó Nosotros explicamos desde antes de que asumiera incluso Mauricio Macri Ya no bien había ganado el ballotage La necesidad de una estrategia de comunicación para mostrar la herencia ¿Te acordás que te explicábamos que quizás el mejor ejemplo disponible Era el de los norteamericanos en la Alemania nazi O en el pedazo de la Alemania nazi que ocuparon después de la Segunda Guerra Mundial Donde, ¿qué hicieron para convertir? O por lo menos para poner la semilla Que después convirtió a Alemania en lo que es hoy Que es el país más democrático de Europa Además del más próspero, por supuesto Y el más ordenado Mostrar claramente Lo que había hecho y lo que había dejado el nazismo Usaron lo que tenían a mano Que era, bueno, la industria de Hollywood Documentales, películas Y obligaron a los alemanes a verlas Esto fue un ejemplo que usamos En los primeros programas de la obra de Maquiavelo En los primeros programas del gobierno de Cambiemos Para mostrar la importancia que tenía mostrar la herencia Y nosotros sosteníamos que en un gobierno Que es el primer gobierno que yo sepa Que está en minoría en ambas cámaras No tiene, no solamente el Senado Que es tradicionalmente y lo será Peromnia, sécula, séculorum, peronista Sino que tampoco no tenía la Cámara de Diputados Entonces, sosteníamos Y seguimos sosteniendo, por supuesto Que el gobierno tenía que apelar A una alianza con la opinión pública Porque la única salida que tenía Con un plan gradualista, obviamente Para bajar el déficit fiscal Allá por 2015-16, mejor dicho Era una gran reforma laboral Y un acuerdo, un pacto Que en su momento lo llamamos Pacto de la Moncloa Ahora, semanas atrás, el gobierno convocó A un gran acuerdo nacional Obviamente, a esta altura, el peronismo Obviamente, después de lo que le mostró La semana pasada, ahí en el Congreso Que ni siquiera le quiso permitir Aumentar las tarifas Imaginate qué gran acuerdo nacional Podés convocar ahora Ese pacto de la Moncloa debía servir Para lograr una especie de acuerdo Con todas las provincias De que durante 10 años No se toma un ñoqui más En esos 10 años Se va reduciendo el gasto público Y con la reforma laboral Logramos que las nuevas generaciones Se incorporen a la industria privada Al sector privado A las pymes Y explicamos que si no se hacía esto Era imposible bajar el gasto público Bueno, ahora el gobierno dispuso Una especie de parate de contratación De ñoquis iba a decir De empleados públicos Durante dos años Bien, algo es algo Pero es solamente el gobierno nacional Necesitas que hagan Que te acompañen todas las provincias Y los municipios El gobierno nacional debe tener El 20% de todos los empleados públicos Con suerte Bueno, por eso La comunicación era fundamental Y aquí en la obra de Maquiavelo Queremos plantearnos Con un experto Que entiende mucho De comunicación de gobierno Pensar un poquito Cómo podría ser Ese Fondo Monetario Internacional De la comunicación En chiste, obviamente Para analizar algunos de los mitos De la comunicación Mitos de Cambiemos Mitos de Jaime Durán Barba Te recomiendo repasar Los últimos programas Donde mostrábamos Cuál era el concepto De la comunicación De gestión de Jaime Durán Barba Que era No se puede hacer nada Vos no le podés tocar nada a nadie O sea, que si hay que hacer un ajuste El ajuste lo tiene que hacer el mercado Porque no hay forma De convencer a la gente de nada Bueno, nosotros sostenemos De que esto Que puede funcionar muy bien En campaña electoral Y de hecho a Jaime Durán Barba Le ha funcionado Pero magistralmente En un montón de campañas electorales Que es Anda y preguntarle a la gente Lo que quiere Y dale a la gente lo que quiere De la mejor manera Para ganar una elección No funciona cuando tenés que gobernar Un país en crisis No funciona cuando tenés un país Que tiene un déficit fiscal Que es récord mundial Y donde los mercados Los inversores Todos te están pidiendo ¿Qué vas a hacer Para transformar ese país? Necesitas un programa económico Con reformas estructurales Que sin tener el Congreso Solo lo podés hacer Con la opinión pública Y para eso necesitas Cambiar la opinión pública No podés decir Yo no lo hago Porque la opinión pública No lo quiere Tenés que cambiar La opinión pública Nos vamos a preguntar Otras cosas Por ejemplo Yo quiero mostrar Un buen ejemplo De comunicación De esta semana que pasó Inmediatamente después De la votación Que se sabía Que el gobierno Iba a perder En donde El peronismo Con una tremenda Irresponsabilidad Le impidió Ajustar las tarifas De la clase media De Capital y Gran Buenos Aires O sea Los senadores Del interior Votaron Para que Los impuestos De los pibes Que viven en el interior Sigan financiando Las tarifas De los pibes Que viven Acá en Buenos Aires ¿No? Bueno Después de esa responsabilidad Macri la vetó Me parece correcto Además que la haya vetado Ahí ilímine Por más que Ahora se vengan 20 paros Nacionales Porque es lo que tenía que hacer Lo que debía hacer Y me gustó Como lo explicó Veámoslo un minuto Esta ley Nació Sin ningún tipo De viso De continuar Porque bueno Ya lo he dicho ¿No? Claramente No está Financiada Los que la han votado No han dicho Dónde salen los recursos Y ciento Más de ciento Diez mil Millones de pesos Es una cifra Incalculable Significaría Que deberíamos Suspender La UAH El resto del año La discapacidad Parte de las jubilaciones O suspender Todas las obras Que Tenemos por todo el país Que vienen a traer Agua potable Cloacas En muchas localidades De Salta Rutas Mejoras de aeropuerto Para que vengan más turistas Y más trabajo Energía Obras hídricas Para evitar inundaciones Como hemos tenido acá en Salta O sea La verdad que No se puede hacer algo así Tan irresponsablemente ¿No? Sin prever cómo ¿No? No se puede mentir a la gente Yo soy el primero Que Si pudiese no aumentar Las tarifas No las aumentaría ¿A qué presidente Le puede gustar Tener que Darle la mala noticia Generarle incomodidad El desafío adicional De tener que pagar Las tarifas Bueno Eh Un Mauricio Macri Comunicando bien Además en conferencia De prensa Ahí en Salta Gran diferencia Con lo que teníamos Cristina Fernández de Kirchner No toleraba Una sola conferencia De prensa Porque no podía Contestar una repregunta Una de las preguntas Que nos vamos a hacer Porque esto se está Debatiendo en estos momentos En esta comunicación De crisis Al número uno Que es el que Tiene que comunicar ¿Hay que preservarlo De dar malas noticias? O en esta crisis Tiene que ser Él Y no puede ser Otro El que comunique Por supuesto Si sale Mauricio Macri A decir Bueno no Ponete una lamparita LED Que se yo Bueno sí Para eso evidentemente Es mejor Por ahí algún secretario De Estado Pero Temas como este De por qué Se tienen que hacer Cosas Que son No sé si impopulares Yo creo que Es impopular Que te suban las tarifas Pero es mucho más Impopular Que después Se derrumbe la economía Ejemplo López Murphy Acordate López Murphy En el final De la alianza Fue ministro Por 15 días Y dijo Claramente Señores Para mantener La convertibilidad Hay que bajar Los sueldos Y las jubilaciones 13% Y con eso salimos ¿Qué prefirió El populismo peronista? Voltearlo De evaluar Y después La pobreza Pasó De 15 A 50% En un mes Esas son las cosas Que un líder Tiene que explicar Sobre todo Cuando tenés Un peronismo Enfrente Que es como diría Borges No son ni buenos Ni malos Son incorregibles Quedate en esta hora De Maquiavelo Aprender es mucho más que estudiar Universidad Abierta Interamericana www.uay.edu.ar El futuro Sos vos Tucumán en noticias Esto va a permitir Reparar la totalidad De la ruta De todos los valles Calchaquíes Se puede pavimentar Por día 150 metros Y todo el equipamiento Que ustedes ven Lo compró La provincia de Tucumán Estas son las inversiones Que está haciendo El gobierno de la provincia Para que Tucumán Y las familias Tucumanas Estén mejor Gobierno de Tucumán Gobernación Juan Manzur Bueno, estamos con Guillermo Saldomando Bueno, estamos con Guillermo Saldomando Guillermo Saldomando es consultor de comunicación Trabajó para unos cuantos líderes políticos Y yo me pregunto Yo me pregunto Guillermo ¿Qué hacemos con Macri? ¿Lo ponemos a dar malas noticias? O como dicen algunos Dicen, no Ahora Macri no puede hablar Porque todo lo que hay ahora son malas noticias Es cierto Son malas noticias Pero, ¿cuál es el rol de un líder en la crisis? Permitime que retome lo que vos decías justamente Y ahora te respondo O trato de responderte En verdad, una cosa es Una campaña electoral, como bien decías Y otra cosa es gobernar Son dos estrategias absolutamente diferentes Y seguramente el líder político El máximo Tiene que dar muchas veces malas noticias O un líder no puede hacer lo que la gente quiere Sino lo que se debe hacer Claro, ese es el tema Yo creo que ahí está el tema central Que quizá el gobierno O la estrategia de comunicación Digamos De Jaime Durán Barba Es leer las encuestas Para entender cómo es la gente Como nadie hasta ahora lo ha hecho Por eso ha ganado todas las elecciones que ganó Pero bueno Llega el momento donde tenés que cambiar a la opinión pública Y además está la cuestión de la preservación Que vos decías bien Me causaba gracia por allí Porque el gobierno lamentablemente A veces comete Vos sabés de tenis Errores no forzados Muchos Muchos errores no forzados Y también creo que de alguna manera Se devalúa la imagen Hablando por ejemplo El presidente de la lamparita Claro Esa es otra pregunta Yo creo que el gobierno Debe recomendar Yo no sabía lo de las LED Me enteré Pocos días antes Muy interesante Está muy bien que el gobierno Haga una campaña Para que nos pasemos todos al LED No sé si es el presidente El que tiene ¿Vos qué dirías? No, por ejemplo Yo recordaba Y si hay algo que no tiene nada que ver con Macri Es a Chávez Yo recordaba la ducha bolivariana De Chávez Chávez le decía a la gente Como tenía que ducharse en dos minutos Claro Y te decía Como tenía que jabonar O que se duchara la mañana temprano Que estaba de noche Con linterna O sea Ese tipo de consejos No, no, no Impresentable Son de comunicación populista Que hay una tendencia Hay una lógica De comunicación del líder Con la masa Con el público Fidel Castro era un poco así también Fidel Castro hablaba de todo Te hablaba de cómo hacer un plato de comida O de la sinarquía internacional Exacto Y no hay que abusar de eso Me parece que tranquilamente Uno puede acudir a mensajes A spots A celebridades A gente consustanciada con el tema A expertos del área Debe haber algún subsecretario De energía Que trabaje debajo de Aranguren incluso Y además la gente asimila mucho bien Las historias Los relatos Uno puede inclusive hacer una Preparar una ficción con el tema O un documental O trabajar con este tipo de cuestiones Me parece que el presidente Está para otras cosas Creo que comunicó muy bien En lo que vos emitías A mí me impactó positivamente No hay que decir las cosas como son Y frente a los medios Y se puede Y lo que es notable Es que Macri puede Sí, lo que creo que es por ahí Comete errores No forzados el gobierno En la comunicación Cuando anticipa demasiado Que va a vetar la ley Porque le quitas a la gestión La capacidad de negociación O sea ¿Para qué el Senado Va a cargar con el costo político Interno Político del peronismo Si ya sabe que la van a vetar Que lo cargue directamente El presidente Es un error Anticipar la jugada Es como el ajedrez Me parece que ahí No había que anticiparla demasiado Si decir que estaba en contra Que era una locura Que era responsable Habrá que ver políticamente Si el peronismo No fue a buscar ese veto Claro Porque de alguna manera Se libera de culpa y cargo Y dice Bueno Corre el costo político Directamente por el presidente Me parece que Vos hablabas de comunicación y gestión Creo que las dos cosas Van de la mano Es verdad que la comunicación No hace milagros Y es verdad también Que este gobierno Tiene un origen débil En cuanto a representación En las cámaras ¿Qué pasa, Guillermo Cuando tu problema Argentina es un país rico O con recursos naturales Con recursos naturales Digamos Un país rico de recursos naturales Aclarémoslo Porque en el fondo Argentina más que un país pobre Es un pobre país O un país empobrecido Empobrecido Pero la pobreza de la Argentina Es su opinión pública Porque tenés petróleo Tenés la pampa húmeda Tenés todo lo que vos querés Para ser un país Con un PBI per cápita Como Australia o Nueva Zelanda Tu problema es la opinión pública Entonces ¿Cómo concebís La comunicación y la gestión? ¿Primero la gestión Y después la comunicación? ¿O al revés? Generalmente uno piensa Que tienen que ir de la mano O sea, no es que Se gobierna bien Y se comunica mal Que es un vicio Que siempre te dicen todos Estamos comunicando mal En realidad muchas veces Se gobierna mal Y la gente se da cuenta Pero aquí creo que La debilidad de origen Del gobierno Es que Comunicó un principio Que era todo Con confianza Con buenas ondas Las cosas se van haciendo solas Van a venir las inversiones En el segundo semestre crecemos Van a venir cataratas de inversiones Y no hace falta hacer nada Y a la opinión pública Le gusta que le endulcen el oído Muchas veces Sobre todo Cuando le dicen Sí, pero vamos a tener que remangar Claro, obviamente Si yo le digo De entrada Economía de guerra O esto viene mal Pero si yo digo Bajar la inflación es fácil Lo logramos con confianza Que La verdad Ahora Después de tanto tiempo decirlo Y no te creen Y claro Y encima ahora Lo único que podés hacer Es ajuste Porque ahora hay que bajar El gasto público A como dé lugar Para que el fondo Te avale La plata que te va a prestar Al principio No hacía falta Un ajuste tan sacrificado Hacía falta Un plan económico Que obviamente Que requería Mucho consenso político Pero que no iba A requerir Grandes ajustes Simplemente Consenso político Para lograr cosas Que no se lograron Te doy un ejemplo Que lo marcamos mucho En la obra de Maquiavelo En el 2016 El gobierno llevó Una pequeña flexibilización laboral Que se llamó Ley de empleo joven Muy interesante Para incorporar A los chicos Porque Fue bien recibida La ley de pasantías Que introdujo El generismo El cambio que le hizo Hizo que nadie tome pasantes Prácticamente Bueno Muy buena ley Pero el Congreso Se la bochó Pero de patadas Porque La CGT dijo Ahora no Pero esto es una flexibilización De ninguna manera Y nos enteramos De que existía esa ley El día que el peronismo Le dijo que no Después probaron Con la nueva reforma laboral Que ahora hay Una pequeñita Pequeñísima Que está ahí Que no va a salir Pero las consultas Que habían hecho Había sido bien recibida Muy buena Excelente ley También se había tomado Como ejemplo El caso español Nunca la explicaron Y si El gobierno Creo que ahora Me parece que está entendiendo Que explicándole a la gente La gente De repente Entiende Y sanciona A los peronistas O a los sindicalistas Que no lo quieren Pero si la gente Ni se entera Sí Lo que sucede Es que No hay soluciones mágicas Y digamos No se explicó Que había una situación Sumamente compleja Que no se puede gastar Más de lo que uno Produce Que hay Que eso Cualquiera lo sabe En su casa Claro Que es insostenible Que es insustentable Y bueno Que de alguna manera Hay que acudir O a la maquinita Y eso genera hiperinflación O al financiamiento externo Y eso es deuda Que en algún momento Tenés que pagar En algún momento Se iba a cortar Y se cortó Entonces No hay salidas mágicas Por lo tanto Me parece que La comunicación Debe Tratar a la gente Como es Gente inteligente O sea No solamente Ese es otro de los Supuestos Vamos a hacer una pequeña pausa Ese es otro de los supuestos De la comunicación De Cambiemos De que A la gente No le interesa O sea No se le explica Porque a la gente No le importa Es más De hecho Invito a ver Nuevamente La entrevista Que hiciéramos Con Jaime Durán Barba Donde dice Que Solamente Al 4% Le interesa Y después vos te preguntás Pero como puede ser Que Yo La nata Tiene 13 puntos De rating Que La gente ve La mayoría de la gente Ve los noticieros ¿Le interesa o no le interesa? En el momento que va Al supermercado Va a la góndola Te puedo asegurar Que le interesa Pero claro Una mínima Mínima tanda Y después Guillermo Nosotros en la Hora de Maquiavelo Dejamos el último bloque Para la consultoría Y te vamos a proponer Que Este Qué responsabilidad Qué responsabilidad Te vamos a pedir Que en dos minutos Le expliques Cuál es tu idea Para mejorar la comunicación De Cambiemos Ahora en la crisis Ahí venimos Estamos más cerca Para que vivamos más tranquilas Por eso seguimos sumando tecnología Con nuevas cámaras Y la ampliación del centro de monitoreo Inauguramos nuevos destacamentos Y aumentamos la presencia De fuerzas policiales Todo Para que vivamos mejor Vivamos Vicente López Yo sé que vos Y 44 millones de argentinos En este momento Están pensando en Rusia Todo esto No importa nada A lo que tenemos que darle pelota Es a una sola cosa La gripe Por eso Por eso Si estás dentro De estos grupos De riesgo Tenés que vacunarte Sí o sí Dale pelota Puede salvar tu vida Para crecer en los negocios Bajala Y tenés lo que necesitas A un dedo de distancia Accede a tus pólizas A la tarjeta de circulación Y Mercosur Siniestros Denuncia y seguimiento online Asistencia al vehículo Planificás y manejás tu tiempo Porque sabes al instante Dónde está el auxilio Y mucho más Todo lo que necesitas A un dedo de distancia Nuestro compromiso es con vos Provincia Seguro Una empresa del Grupo Provincia Bueno Guillermo Saldomando ¿Qué puede hacer en materia de comunicación En esta crisis En esta etapa de crisis El gobierno de Mauricio Macri Para que la comunicación Ayude a salir de la crisis Sí No es fácil sin duda Porque muchas cosas Que tendría que haberlas hecho Ya no las hizo Y estamos digamos Promediando el gobierno Y ya estamos en víspera Casi de una campaña electoral Porque ya Muy anticipada la campaña electoral Sumamente anticipada Sí Además en medio de la crisis Marcos Peña ratificando Que el candidato va a ser Mauricio Macri Porque hubo una especie De operativo clamor Para que el candidato Ahora que las encuestas No le están dando Hoy por lo menos No le están dando A Mauricio Macri un balotage Que sea María Eugenia Vidal Y sabemos que Todo muy anticipado Cuando se ratifican Los candidatos Sabemos que eso lo debilita Es una Es como cuando uno Quiere posicionar algo Antes de tiempo Y hay que ver si es buen momento Este momento crítico Para hablar de elecciones Cuando todavía falta Más de un año Sí Me parece que el gobierno Tendría que abrirse De alguna manera Al diálogo Pero no Pero no hacer que escucha Si no escuchar en serio O sea Porque son muy amables Pero me parece Que hay experiencias En comunicación Interesantes Que se pueden resolver En los Balcanes Han tenido que acudir Al Fondo Monetario Internacional Y en aquel momento Le dijeron casi un mensaje De Churchill No le dijeron más o menos Sangre, sube y lágrimas Pero parecido Y sin embargo Claro Hay otra cultura Yo entiendo que La Argentina Ha estado muy impregnada De facilismo De cuestiones Y también De desilusión Porque hemos apostado Muchas veces Es todo muy fácil Y en 2018 Vamos a tener Un dígito de inflación Y van a llover las inversiones No hace falta hacer nada Ahora decirle Bueno Ok Nos equivocamos ¿Vos te acordás De salaria Soy revolución productiva Por ejemplo O sea Para ir más atrás Inclusive O sea Siempre hemos tenido O con el megacanje Estamos salvados El blindaje El blindaje O sea que Ha habido mucha desilusión Y a veces da la sensación A la gente Cuando hablas Que vivís en un país Calecita Que se repite La misma historia La frase De estos momentos En tu círculo de amigos Es Esto ya lo vivimos Otra vez lo mismo Otra vez sopa Y la historia No se repite igual Muchas veces Se repite peor Ese es el problema Y el riesgo Obviamente que el escenario No es el de 2001 Porque la mayoría De la gente Bien pensante Quiere que le vaya bien Al gobierno Totalmente Todos queremos Que le vaya bien Al gobierno Totalmente Salvo Alperovich Que él dice Que todo el mundo Quiere que al gobierno Le vaya mal Te acordaste de Vittel ¿No? Sí Liberación o dependencia Entre la liberación Y la dependencia Elegimos La dependencia Que blooper Que además Muestra el verdadero Espíritu del peronismo Bueno Alperovich También tiene Una historia Bastante Nefasta Bueno El tema de los hechos De corrupción Si no se ven Tampoco resultados Que vuelva el dinero A las arcas Del Estado Es una cosa Que termina Banalizando Bueno ahí también Hay responsabilidad No hay mayoría En la Cámara Alta Para sacar la ley De extinción de dominio Muy apurado Para sacar Prohibir El aumento de tarifas Pero de la extinción De dominio Por eso Ahí me parece Por la duda no Guillermo Creo que Hay que trabajar Y planificar Para que este gobierno Tenga en su última recta Una satisfacción No hay nada mejor Que pueda entregar Mandato a quien gane Las elecciones De una manera Tranquila Pero Guillermo Saldomando Mi consejo final El gobierno Se tiene que dejar Ayudar En este momento Hay mucha gente De buena voluntad Que tiene ganas Guillermo Saldomando Muchas gracias Hasta la próxima Hora de Maquiavelo Aquí por Metro Y por Youtube Chau Gracias Chau